Hola players, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video, si me ven despinado y tantas cosas, es porque acabo de despertar, hoy vamos a hacer un licuado frutifruti. Bueno, iniciamos. Los ingredientes son papaya, plátano, y ¿qué más? Estamos con mi abuelito y hoy haremos este video con mi abuelito porque él sabe hacer unos licuados muy ricos, muy fáciles y súper ricos y súper fáciles y súper rápidos. O sea que iniciaremos con este video, hoy estamos en cocina, ya saben, todo. Licuado frutifruti, no se olviden de suscribirse. Bueno, vamos. Avenita molida. Bueno, entonces lo van a vertir en una licuadora. A ver, licuadora, licuadora. Los ingredientes son plátano, melón, avena molida, zarzamoras, ¿no? Amaranto. Amaranto. Este es un licuado frutifruti, pero no tutifrutifruti, sino un licuado, ahí le pongo el nombre, pero no tutifruti, bien, bien, bien. Tutifruti es de todas las frutas. ¡Frutos! Perdón si me ven despeinado con mi pijama, pero... y con las pantuflas de mi mamá. Pijama, pijama. O me ven despeinado con todos mis copotitos así bien paraditos. Es que... como... a mí no me gusta peinarme, ¿no? Me gusta quitarme nada, ahorita soy... no sé qué darse a mí. Pero vamos a desayunar. Zarzamora, en este caso mi abuelta la tiene congelada, si se ve por qué. Bueno, estamos viendo Rapunzel. Tenemos que esperar... bueno, las zarzamoras las ponemos igual acá. Recomendación, que estén frescas. No congeladas, si no se les va a hacer súper difícil quitarlas. Y no las van a revolver súper, súper, súper bien. En la licuadora. Este será un video corto, muy corto, no sé, quién sabe. ¡Ay, qué feo! ¡Ay, qué feo! ¡Ay, mientras ya en esto! Ya, miren, ya, 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 ya le puso esto. Es que... Salsamora. Es que puede ser así en barra Salsamora. Salsamora. Mira, Salsamora, aquí está. Y todo lo meten bien y leche, ¿no? Una poca de miel de vieja. Una poca de miel de abeja. De abeja. Esto es café, mi amor. Café. Así, perfecto. ¡Ay, espérate, lo grabó, lo grabó! ¡No me salgo, no me salgo! ¡No, no, 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 no! Y ya se cayó. ¡Ay! Casi que lo grabé. Se ve cochino así, pero... Es la forma de hacer lo de mi abuelita. No sé, la vez que vi el Titanic este. Me recuerda mucho a todo. Bueno, ya vamos a guardar la miel de abeja. De la vieja. Vamos a echar la leche. De la vieja, mamá. Ana. Ven, ya así nos quedará. Y lo único que casi falta es licuarlo. Es que mi abuelito se va a unos lugares que... Me miras, casi me dejo así. La vez. Ok, tú sí. Lo subo y lo subo después. Bueno, ya todo. No, la vez que le dijo las claves. No, las clave, no las clave. Le ponemos más leche hasta un lugar donde casi, casi viene todo. Como nosotros... Este licuado es una porción para cuatro. Bueno, ustedes pueden ponerle lo que quieran, nada más vean más o menos cómo fue todo. Ven, ven, un poco de papaya. Ustedes pueden hacer lo que ustedes se vayan a comer. En este caso nuestra porción es de cuatro. Ustedes no sé qué porción quieran. Si le quieren poner más de uno para que sepa más de uno o más de otro para que sepa más de otro. Eso es, eso es. Le ponemos la licuada. Esta cosa es menos de un minuto, pero como mi abuelito a veces se complica la vida, pues... Y nos quedaría así. Y luego lo único que falta es meterlo en un vaso. Y así termina este video. Bueno, y espero que les haya gustado y es... Pongan en los comentarios si lo van a hacer o si les gustó o algo así, quién sabe. Bueno, y nos vemos a la próxima, pleasure. Bye. Nos vemos a la próxima, pleasure. Bye. Adiós. Esta es una receta de cocina. Nos vemos a la próxima. Adiós. 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 ¡Ay! Así eres. Ya estoy ya, señorita.